Hola amigos, ¿cómo están? Hoy he venido a esta reserva natural pero he venido diferente, he venido con bastante respeto y quizás con un poco de temor también no es un buen momento para entrar en las reservas naturales o donde hay algún tipo de animales porque por lo general son animales inofensivos que cuando ven a un ser humano arrancan pero esta última semana hemos tenido reportes de animales inofensivos como tenemos puerco spin que nunca atacan y han atacado a la gente tenemos ahí otra especie que es como un roedor, como un ratón pero es grande desde el porte de un perro mediano que también es de la familia de los puerco spin y este se ha reportado varios ataques se piensa que es porque hay alguna plaga de rabia o algo así ahora los ataques de serpientes en verano siempre existen porque en verano las serpientes están en reproducción, están en celos y están muy agresivas, están muy despiertas así que bueno eso es normal, los ataques de serpientes es normal la gente se mete en lugares que no tiene que meterse sobre todo con chalas desprotegidas, entonces los muerden y la mordida de la serpiente acá en Israel es letal pero tienes un par de horas para recuperarte, para llegar a algún hospital y que te pongan algún antídoto, si no logras llegar en un par de horas a un hospital puede realmente causar la muerte son serpientes venenosas aquí tenemos un tipo de serpiente que es la serpiente palestina que es bastante venenosa así le llaman a la serpiente no sé el nombre científico pero es una serpiente que la mordida te produce hinchazón, dolor y bueno, si en un par de horas no pusiste el antídoto llega a ser mortal y bueno, lo extraño, lo extraño no es eso sino que lo extraño son estos ataques de estos roedores grandes, gigantes que hay acá, gigantes, digo porque para un roedor el tamaño de un perro mediano es grande, es inmenso y se han visto varios, se han reportado varios ataques en el sur y en el norte de Israel así que bueno, en esta oportunidad entré con bastante temor aquí en este minuto deben haber unos 35 grados de temperatura hace mucho calor y quise dar una vuelta corta no vengo preparado, no vengo con equipo no vengo con botas, no vengo con nada así es que ni siquiera traje agua porque quiero entrar 10, 20 minutos y salir de acá así es que bueno amigos solamente les quería contar eso que estamos teniendo reportes de animales que normalmente son inofensivos y que huyen ante la presencia del ser humano hoy día están atacando esperemos que sea solamente alguna epidemia de rabia que está pasando por los animales y no sea otra cosa, algún tipo de otro efecto que esté provocando esto bueno amigos, me despido desde la zona centro de Israel un abrazo para todos y solamente les quería contar eso que está pasando bye bye